buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estoy dando a los vídeos gente continuamos con las reliquias vamos a ver qué tal se nos da ahora tío porque sí que verdad que ayer ayer ese no se nos ha ido muy bien hemos hecho cuatro reliquias ayer tío vamos a ver qué tal se nos da aquí tío anda tío que llego aquí yo pero claro me tiene que me tiene que coordinar bien la las cuerdas tío en no esperar las cuerdas sabe y yo joder joder y yo claro aquí es que pierdo mucho tiempo aquí necesito hacer aquí pierdo mucho 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 tiempo ahí en la mierda de las tablas esa tío yo hay coño que pasa hijo lo ve la cuerda tío necesito hacer el timing de la cuerda sabe lo ve lo ve tengo que llegar y no espera a que venga tío lo ve ahora espera un poco a que la cuerda vuelva sabe hijo de puta pero esa cuerda no me da esa cuerda no me da tiempo tío llega hay que esperar tío hay que esperar un poco si no no llego tío ¿vale? si no adiós si no 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 ¡Al Valorant! ¡Dale ahí! ¡Víciate! ¡Dale ahí! ¿Vale? ¡Oye, coño! ¡Me creía que no lo... Uy, ve! Eso es lo guapo, de pillarla en el momento justo cuando va para adelante, tío. ¡Mierda! Ahí se me ha olvidado... Bueno, no he pillado la caja esa, tío. Uy, ya ver... Este se puede revelar un poco, ¿eh? Se puede revelar un poco, tío. Este sí. Este a lo mejor podemos estar aquí un tiempecito guapo, ¿eh? Este a lo mejor... Cuidadito, ¿eh? Coño, tírate... Darle ahí eso, tío. ¡Ahí, joder! Hay que hacerlo bien, chavales, si no... ¡Ahí, espérate! ¡Ahí, espérate! Vale Yo hasta que no pille el timing Con esta cuerda No voy a parar de salir De aquí, ¿eh? Yo hasta que no pille el timing Con esa cuerda, tío No lo voy a hacer, ¿eh? Porque yo paso de esperar Esa cuerda, tío La verdad Y ahora me sale el fuego ese, tío Joder, tío Es que hay a veces que No me sale bien el darle los Los botones, el coordinar, ¿no? Lo ves Y ahora no me ha salido bien aquí el timing, tío De la cuerda esta Mira, aquí llegaba Aquí llegaba 16 segundos Si yo he hecho bien Si yo he hecho bien el timing de la cuerda, tío Mira A 11 segundos Como he bajado ahí 5 segundos, ¿eh? Otro nivel y te quedan No te digo más nada Píllalo, hombre Píllalo, hombre Me cago en tus muertos, tío No te digo más nada Sí, 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 sí Está bien Mira, 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 mira Hijo de puta Y me caigo por ahí, Quillo Y me caigo por ahí, Quillo Hijo de puta, tío Me cago en su pare Ay, aquí ya me he parado Aquí ya me he parado Aquí no voy a llegar ahí Ay, salta bien, hombre Yo conforme tenga ya esta parte Muy bien, tío Ya está, ya está Me siento conforme No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No Joder Joder, tío, es que no puedo parar, tío Es que me... Eso me da coraje, las tablas esas, ¿eh? Esas tablas me pueden dar coraje, tío ¿Sabes? Esas tablas me pueden dar coraje, tío 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 Nada, voy a estar aquí quieto, ¿eh? Ay, no me ha saltado Y yo lo he hecho bien aquí, ¿eh? Me ha gustado, tío Muchas gracias por el follow, bice Bienvenido, tío Me ha gustado esta parte, ¿eh? Tío 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 ¡Aúnto! ¡Ey! ¡Joder de puta, tío! Casi, ¿eh? Pero mirad, ya lo estamos mejorando aquí, tío Lo estamos mejorando aquí, chavales Eso está bien, ¿eh? Otra vez, ahora me está pillando el fuego, tío Ahora me está pillando el fuego, tío Mira, ¿eh? Mira cómo llego ya aquí, tío Esto me motiva, ¿sabes? Da igual, que le den por culo a eso Eh, pero ¿por qué? Tío, ¿me hace a veces unos saltos? Otro vez Dios ¡Dios! ¿Qué han puesto ahí, guillo? ¿Qué han puesto ahí, guillo? ¿Cuántos años? No, 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 no! Joder, tío Me cago en su padre, macho Vamos Dios, 53 Hay que bajar mucho, tío Esto va a costar, eh Esto va a costar, gente Esa parte Necesito mirar, eh Durísimo Hay que bajar, eh Necesito la máscara Necesito la máscara En momentos importantes, tío Máscara, por ejemplo En la parte de De lo último ¿Sabes? Y es que aquí Y yo Nah Me ha parado la mierda Esa, tío Son ocho Segundaco, eh, tío Joder, tío Chau 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 Es que claro Joder ¿Ves? Aquí por ejemplo En esa parte No hace falta pillarse las tres Las tres máscaras, porque si no, no puede hacer Lo que yo acabo de hacer Ahí, tío No hace falta pillarse las tres máscaras No hace falta pillarse las tres máscaras Hijo de puta Hijo de puta Aquella full, chavales Pero íbamos con buen tiempo Íbamos con buen tiempo Íbamos con buen tiempo ahí La verdad Para que si yo voy Con las máscaras a esa parte Está hecho, gente Lo que pasa es que aquí Si no me la quitan aquí Mejor, tío Qué barbaridad Qué locura Qué barbaridad Qué locura Cabrones Habéis visto eso, ¿no? Habéis visto eso, tío Otro vez Me doy ahí, tío Mierda Mierda Joder Joder Si no me doy aquí, tío Por las tonterías que hago aquí ¿Sabes? Pero mirad Ya estamos haciendo esto, tío Ha visto el progreso, ¿no? Ay, coño No me ha saltado doble, tío No me ha saltado doble Pero para que veáis, gente Con la práctica Parecía que yo dices Uy, ocho segundos, ¿eh? Ocho segundos, tío Pero se puede, coño No me ha saltado doble 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 Mira, y aquí voy con las máscaras Es que ni la voy a pillar, tío Aquí ni la voy a pillar Porque aquí ni te ayuda Porque yo hago así Y esto, con las tres máscaras No lo puedo hacer ¿Sabes? No lo puedo hacer ¡Uh, qué buena! ¿Cómo lo he hecho ahí? ¡Qué buena ahí, tú! Ahí ha sido muy buena, ¿eh? Venga, a ver si aguanto las máscaras, tío Buah, encima así, tú No Esto está hecho, gente Esto está hecho ¡Corre! Perfecto La RAM perfecta La RAM perfecta Ahí yo ¡Dios! Qué locura, tío Qué locura, chavales Es una locura, tío Aquí voy a parar el vídeo mejor Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que esté ahí Y que esté ahí ¡Uuuh!